... ...aquí estamos ya dentro de la iglesia de Santa Ana... ...en el popular convento de las Anas... ...concretamente estamos en la sacristía de su iglesia... ...y es que aquí se hacen visitas guiadas... ...más adelante daremos la información para que ustedes... ...si quieren puedan venir aquí a conocer el templo... ...su imaginería y alguna que otra sorpresa... ...como lo que tenemos aquí en la sacristía... ...y es que para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa... ...podremos admirar de cerca estas valiosísimas piezas... ...el Cristo de la columna y la Virgen de las Angustias... ...además de otras piezas y otras sorpresas... ...a lo largo de todo el recorrido... ...que más adelante hablaremos y daremos la información... ...el teléfono, los horarios... ...para que ustedes puedan venir a visitarlo... ...cuantas veces quieran, como digo... ...empezamos el programa, como siempre... ...hablando de Semana Santa, de Cuaresma... ...en este tiempo, en estas fechas... ...en donde ya queda muy poco para el comienzo... ...de nuestras procesiones pasionales... ...ya saben que tiene una importancia muy especial... ...para sentir Cufrade para nosotros... ...el mundo de las pedanías de nuestra huerta de Murcia... ...nos vamos hasta Aljucer... ...para conocer el nazareno... ...nuestro padre Jesús Nazareno... ...obra del genial González Moreno... ...que tiene una historia muy particular... ...y que vamos a conocer... ...¿dónde? ...en el siguiente reportaje... ...a la compañía de Murcia... ...y que veamos en el momento... ...el momento... ...y que se ha hablado del ejemplo... ...que se ha hablado del ejemplo... ...el momento... ¡Gracias! 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 La imagen de Sánchez Lozano del año 1949, coronada calónicamente el 12 de septiembre del año 1997 en la Plaza de España, el entorno monumental más importante de la región de Murcia, con una corona fundida con las joyas de los blancos de Lorca, que quisieron coronar a su madre con sus propias joyas más queridas para que ella la luciera en este desfile triunfal por las calles y plazas de Lorca, como cada año, el Viernes Santo, cerrando la procesión más importante de la ciudad de Lorca. Se cubre con un palio de tracería gótica, con cuatro declaraciones como bien de interés cultural. Bordado a punto de español Felices, la dignifica como la Catedral del Santísimo Sacramento, para que no salga nunca sin ese palio. Esa lluvia de pétalos que caen desde los balcones de la avenida Juan Carlos I, que se ha convertido en un teatro que da a conocer la historia de la salvación de la humanidad. 12.000 plazas de tribuna se arena al centro de la ciudad y Lorca se convierte en un gran teatro que da a conocer esa historia tan particular que salva a toda la humanidad. 133 costaleros portan ese trono de cedro del Líbano recubierto de oro de 24 quilates y de 15 misterios de marfil auténtico en alusión a la letanía a la Virgen. La torre de oro, la torre de marfil y la estrella de la mañana en ese suelo de plata cincelada que refleja el rostro de la Virgen guapa de Lorca. Pues sí que es guapa, David. Sí que es guapa. Se cubre con el manto de mayor superficie bordada de la historia. Declarado Bien de Interés Cultural, tiene 23 metros cuadrados completamente bordados en seda y se tardó 18 años en bordar. 18 años en bastidores y el viernes santo del año del estreno llovió. Y Lorca y el Paso Blanco procesionó a la Virgen de la Amargura un domingo de resurrección a los sones del himno nacional para que luciera y estrenara ese magnífico manto que pueden ver en pantalla con el santo entierro de Ciceri que se atesora en el Palacio Piti en Florencia y el ángel de la Eucaristía en el Museo Nacional del Prado. Pues como todos los amigos de esta casa de Comarca de Televisión saben, yo soy azul, pero un azul entregada, enamorada y abnegada ante la figura de la Virgen de la Amargura. Lorca entera se rinde ante sus vírgenes. No se trata ya blanco, azul, azul o blanco, se trata Lorca, Lorca y Lorca. Lógicamente al final siempre esa hormiguilla de cuando ves a la tuya siempre es mayor, es inevitable y sería mentir. Pero la realidad es que dentro de unos minutos la Virgen de la Amargura llegará al entorno del huerto urbano y se encontrará junto a la Virgen de los Dolores de los Azules. Y ese momento mágico en el que ambas se encuentran cara a cara hace que Lorca sea más Lorca que nunca en este día que si Lorca fuese una nación, Lorca tendría como día nacional el viernes santo. San Juan Pablo II, que hace poco celebrábamos el 14 aniversario de su llegada al cielo a la casa del Padre, habló de España como España tierra de María y como siempre decimos Murcia es un gran exponente de esa frase España tierra de María. Pues Murcia, esta Murcia mariana sabe mucho de hablar, de querer, de amar a la Virgen María, un pilar fundamental para la fe de los cristianos, de los católicos y muy especialmente también para entender nuestra Semana Santa, ¿qué sería la Semana Santa sin la imagen, sin la figura, sin la presencia de la Virgen María? Pues bien, ella hace justo una semana salía en procesión desde San Bartolomé, en Murcia, junto al Cristo de las Lágrimas. Es la procesión anual de la Virgen del Olvido. ¡Gracias! 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 Y seguimos en Murcia, y es que hace poco hablábamos de la Dolorosa de San Lorenzo, ya saben que en septiembre, el sábado 21 de septiembre, recién acabada la Feria en Murcia, saldrá en procesión esa imagen por las calles de Murcia desde la parroquia de San Lorenzo. Un proyecto muy ilusionante del que pronto hablaremos aquí en Sentir Cofrade en la próxima temporada y también en nuestras redes y en nuestro blog. Esta próxima semana, martes, miércoles y jueves, tendrá lugar el trigo en su honor que se viene celebrando desde el año 2015 en su honor. En el altar mayor, junto al Cristo del Refugio, podremos contemplar de cerca esta maravillosa imagen de Francisco Salcillo, la Dolorosa de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 Estamos en la iglesia de Santa Ana, haciendo esta despedida de temporada en la iglesia de las Anas, este enclave tan querido por todos los murcianos y los visitantes que tiene también este lugar. Más adelante veremos cómo visitar, qué horarios, qué días, cómo contactar con esta casa para visitar, como digo, esta iglesia que tiene unos tesoros que alberga, unas imágenes que merecen la pena ver y contemplar de cerca en primera persona. Antes de irnos a publicidad, ya saben, les recordamos que visiten nuestras redes sociales que aquí aparecen en pantalla. ¿Para qué? Para seguir toda nuestra actividad en redes sociales con los carteles de Semana Santa, la agenda de cultos y actos de la idócesis de Cartagena, nuestros vídeos, nuestros reportajes y ya saben, visiten el canal de YouTube de Popular Televisión para ver nuestros programas cuantas veces quieran si es que no han visto el programa o les apetece volver a ver algún reportaje o algo en concreto. Y además, un aviso muy especial, visiten nuestro canal de YouTube en los próximos días. Vamos a subir vídeos nuevos, vídeos inéditos con imágenes nunca antes vistas en Sentir Cofrade. Saben que nos gusta despedir cada temporada de Queresma con nuestro padrino, el maestro Hernández Navarro, nuestro querido José Antonio Hernández Navarro, nuestro amigo Pepe Hernández. Pues bien, él está en esta despedida de temporada, pero no en el programa. El programa estará en el canal de YouTube junto a la Sagrada Flagelación del Amparo. A partir de mañana lo podrán ver, ese vídeo inédito, en nuestro propio canal de YouTube en Sentir Cofrade. Vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos. Desde el pasado verano, la iglesia conventual de Santa Ana, de las Madres Dominicas, las Anas, se encuentra abierta no solo como lugar de oración, sino también como lugar de difusión del arte católico. Todas las mañanas estamos aquí, con la iglesia abierta, para que todo el que quiera pueda visitar la iglesia, desde un aspecto histórico, artístico. Se puede subir al camarín a ver la imagen de Santa Ana, obra de Salcillo, que es un momento único para los murcianos estar tan cerca de una de las obras más grandiosas de Salcillo. Se puede pasar por la sacristía y contemplar durante cada época del año pequeñas obras de arte del patrimonio conventual referidas a esa época litúrgica del año, ver la belleza de esta iglesia barroca de las más bellas de la región de Murcia. Os esperamos aquí todas las mañanas de 11 a 2, salvo los lunes y los domingos, pero además, llamando al teléfono que tienen en pantalla, pueden concertar la visita siempre que ustedes quieran. Muchas gracias. 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 Ya viene. Ya bien. Ya bien. En el trono le acompañan San Juan y María Magdalena, magníficas obras del mismo director que el manto y que también fueron declaradas bien de interés cultural. Vemos el fervor de los Lorquinos. Lorca entera se rinde ahora de amor ante la Virgen de los dolores. Y yo te digo, Madre, se viste la noche de dolor y el dolor de mística grandeza por la muerte de un Dios crucificado. Y la madre sigue a su hijo amado con la santa humildad de su entereza. Y no hay belleza, madre, ni amor más grande. Y no hay plegaria ni grito que se apague. Y se enciende de pasión la Lorca de dolor llena. ¡Viva la Santísima Virgen de los Dolores! Santísima Virgen de los Dolores que viene mecida con todo el mimo, con todo el amor y con todo el cariño de los azules que la portan. De estrellas y auroras coronada, desfila la Virgen de los Dolores. La vemos con sus manos junto al pecho, con su postura acunada, atenta a los mandatos del corazón. ¿Se puede estar más guapa y más hermosa? No se puede ser más perfecta. Pero ¿cómo te puedes emocionar tanto, Javier? Porque ustedes no le ven, amigos, pero las lágrimas están cayendo por las mejillas de Javier Pinilla, mayordomo de la hermandad de Labradores Paso Azul. Me emociono, Marisa, porque antes de mi conciencia ya la amaba. Y porque la he sentido entre los brazos de mi madre. ¡Qué bonito es eso que dices! Esa lluvia de pétalos que brinda el pueblo de Lorca a la madre, a la Santísima Virgen de los Dolores, titular del Paso Azul, que esta noche luce más hermosa que nunca, por la avenida Juan Carlos I, la principal arteria de la ciudad de Lorca, en profesión. Portada, ¿por cuántos azules, Javier? 88. Y ya saben que cada semana en nuestro programa nos hemos asomado con nuestros reportajes al municipio de Archena, el nazareno que celebra el 275 aniversario, la patrona que ha protagonizado distintos reportajes y uno de ellos fue ese momento tan especial, el nombramiento de alcaldesa perpetua, también el Cristo del Perdón, la Virgen de los Dolores y tantos y tantos reportajes que también hemos publicado en nuestras redes sociales, en nuestro blog, hablando, como digo, de la Semana Santa de Archena desde hace ya bastante tiempo. Ahora es el turno de hacer un breve recorrido de lo tanto que tiene que ofrecer la Semana Santa de Archena, a la que invitamos a todos nuestros seguidores a que visiten a lo largo de esta próxima Semana Santa, como digo, las procesiones de Archena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.